En la lucha contra el cambio climático hay una cifra clave, 1,5 grados Celsius. Si el calentamiento global supera ese umbral, las consecuencias para el planeta serán irreversibles. En la vía Bogotá-Girardot vivimos una transformación que no podemos ignorar. Las altas temperaturas y los eventos naturales nos están advirtiendo de un riesgo latente. Los incendios forestales arrasan con nuestra vegetación. Hemos sido testigos de cómo la erosión hace menos productivos los cultivos de alimentos. Las pobres consecuencias las notaríamos todos, como ya la estamos notando. Mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía. Las lluvias causan deslizamientos en los caminos que recorremos a diario, dejando sin hogar la fauna y flora que mantiene en equilibrio nuestro entorno. Por eso hoy más que nunca, tenemos que alzar la voz para actuar. Por nosotros y por las futuras generaciones. El cambio climático está sucediendo aquí y ahora, y nos reta tomar cartas en el asunto a innovar en busca de acciones que cambien esta historia. La biodiversidad de la región del Sumapaz busca guardianes que estén dispuestos a cuidar la vida, nuestros ríos y quebradas. Como concesión, sabemos que un futuro más sostenible es posible. Si actuamos juntos en nuestro diario vivir, con soluciones que faciliten una transición climática consciente, con acciones en pro de la economía circular, podemos hacer que viva el planeta y que la vía Bogotá-Girardot sea un referente en sostenibilidad para Colombia y el mundo. Pero se nos acaba el tiempo y por eso queremos actuar ahora mismo.